El Granate se hizo presente en 11 oportunidades en este estadio, no pudiéndole ganar nunca al equipo rojo y blanco. Ojeda, Gordero, Agüero, Coyunyoglu y Pla, García, Bernuncio, Cañete, Ángel Lelo, Alonso y Gilmar Villagrán. Con clima de fin en la tribuna. ¡Cobre! ¡Que va habilitado Dante Fernández! Ingresó al área, el centro del medio. Darío Cabrón paró esa pelota y ahí están los jugadores de Lanús como recriminan al juez de línea. Decía que había parado esa pelota Darío Cabrón en la... Toda esa pelota en el área, Fabio Tarahí con el peor fuerte. Al para el cierre de Ojeda, último en tocar, Vizco Rogelio Ramos. A los 27 minutos, 40 segundos, las proyecciones de este jugador que se lo merecía. Fabio Tarahí con unión 3, Lanús 0. Le guisamón que no puede, Gurrieri. Le quedó la pelota a Angelelo, se perfiló. El remate del centro, el cabezazo de Alonso. ¡Gol! De Lanús. A los 13 minutos, 15 segundos. En la segunda etapa, buena jugada en el área. El centro, el cabezazo del jugador de Lanús. Unión 3, Lanús 1. La García. Cañete. La compañía Villagrán, sigue Cañete. En la marca Estallanes, también llegaba Ingrao. Sigue Cañete, ingresó al área. El remate, Alonso gol. ¡Gol! De Lanús, a los 20 minutos, 10 segundos de la etapa complementaria. Buena jugada de Adolfino Cañete, define como los que saben, Alonso. Unión 3, Lanús 2.